El Urban Trafalgar Hotel tiene una terraza en la azotea con una piscina que ofrece vistas panorámicas de 360 grados a Barcelona. Se encuentra a solo 300 metros de la estación de Metro Urquinaona. Todas las habitaciones están insonorizadas e incluyen aire acondicionado, conexión wifi gratuita, televisión por cable de pantalla plana, caja fuerte y baño con ducha y secador de pelo. El Urban Trafalgar Hotel cuenta además con gimnasio, restaurante, bar, mostrador de información turística y servicio de lavandería. A pocos metros del hotel se pueden encontrar tiendas, bares y restaurantes. Plaza Cataluña está a 10 minutos a pie y el aeropuerto de Barcelona El Prat, a 13 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.